En medio de una masiva asistencia de simpatizantes y de manifestaciones de apoyo hacia su aspiración, se realizó ante la Registraduría Departamental el acto de inscripción de Jonathan Sánchez como candidato oficial a la gobernación de Boyacá por el movimiento Juntos es Momento. Estoy muy agradecido con Dios, con cientos de boyacenses que primero, a través de su firma, fueron 115.806 boyacenses que avalaron el movimiento Juntos es Momento, que hoy ha permitido generar un consenso en el departamento, una gran coalición por la unidad de los boyacenses. Agradecerle al partido conservador colombiano, a sus militantes, a su directorio, a sus directivos, mil y mil gracias por su respaldo, al movimiento Alianza Social Independiente ASI, a Cambio Radical y al Centro Democrático y de acá enviarle un saludo especial y cordial a mi compañero Guillermo, el Mono Sánchez, por haber permitido este consenso y esta unidad que nos permite hoy enfrentar una campaña a la gobernación, unidos para poder construir sobre lo programático. En aras de buscar y unir esfuerzos, no solo en Boyacá, sino en muchos departamentos del país, las coaliciones son permitidas, son viables, con el fin de unir fuerzas y lograr ganar cargos unilominales y de corporaciones públicas. Sánchez, oriundo del occidente de Boyacá, también representará un acuerdo de coalición de los partidos conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y Alianza Social Independiente. Acompañado por su esposa e hijos, padres, hermanos, amigos y familiares, líderes de partidos políticos y delegaciones de diferentes municipios del departamento, Jonathan mostró su entusiasmo y compromiso para afrontar esta campaña y lograr el objetivo.